Bueno, Fernando Montivero, coordinador del Consejo de la Juventud, hoy se llevó a cabo la primera reunión. Contanos un poco en qué consistió y quiénes participaron. Bueno, en primer lugar, se formó hoy, quedó realmente conformado el Consejo de la Juventud Municipal de la ciudad de Corzuela, en el cual participaron de agrupaciones. Las agrupaciones fueron los CAJ, dos CAJ, del secundario del CEP 102 y 167, los Centros de Estudiantes, Jóvenes y Memorias, Grupo Solidario, Iglesia Evangélica, Iglesia Católica y Artistas, en el cual también estamos con la participación de asesores, que son tres asesores de profesores, también jóvenes, que tienen que integrar de 16 a 30 años. Bueno, Fernando, ¿a qué se llegó? En el acuerdo que se llegó, se formó un grupo de 22 personas, en el cual los grupos van a plantear las problemáticas que ejercen las políticas sociales en nuestra ciudad, tanto como en la juventud, de armar, por ejemplo, canchas de fútbol, canchas de vole y de básquet en los barrios, y darle más participación hoy en día a la juventud y enriquecer a los grupos que están conformados hoy. ¿Cómo repercutió, digo, esta convocatoria de parte del Ejecutivo Municipal, digo, de la cual el Intendente te puso como coordinador de este Centro de la Juventud, digo, en cuanto a los jóvenes? La verdad, muy bien, porque fue un ejercicio muy importante para, dentro del Ejecutivo, el Ejecutivo muy bien, vamos a decir, las temáticas y las ideas de los jóvenes confortadas para el Ejecutivo. Bueno, ¿cuándo es la próxima reunión? La próxima reunión vamos a alargar un plazo de dos semanas para que puedan los grupos, los integrantes, vamos a decir, de los grupos, los responsables de cada grupo que vinieron a conformar hoy, tengan para contarle y proponerle, y a ver qué es lo que pretende cada grupo del Consejo, el sábado 22 a las 14 horas. ¿Te va satisfecho de esta reunión? Sí, la verdad que sí, muy contento, porque todos aportaron una idea y conformaron ideas muy productivas, muy positivas para el pueblo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.